Descubre las mejores consultas psíquicas con el mejor vidente y guía espiritual. José Ortiz, el buen samaritano. ¿Enfrentas desafíos en el amor, la salud o las finanzas? No estás solo en este camino. José Ortiz, con más de 40 años de experiencia, ha iluminado y guiado a innumerables personas en todo el mundo, brindando soluciones efectivas a sus problemas. Cuando buscas respuestas, no busques más. José Ortiz es reconocido por ser uno de los mejores videntes y su profundo conocimiento en el arte del tarot y la espiritualidad te ayudará a encontrar la claridad que necesitas en tu vida. Tu futuro más brillante te espera a solo un clic de distancia. No dejes que los desafíos te abrumen. Ponte en contacto con José Ortiz, el buen samaritano, hoy mismo y toma el primer paso hacia una vida mejor. Tu transformación comienza ahora.